Bueno, aquí viene Edgardo Villar, colaborador por supuesto, que lo está acompañando a Matías Sarmoglio. Sí, gracias, muy amable. Bueno, así tenemos a Mora Antunes. Acercate un poquito más Mora, por favor, porque no me quiero alejar mucho porque a ver si se acopla esto. Mora está de Amazonas. Amazonas es cuando se monta, se encarra a la mujer con el bravo, por eso anda en un calzado de tres. Con un juego de suela, hoy las competencias en la sociedad rural de Palermo se hacen Amazonas con suela, digamos con la parte de la cabeza todo con suela, o con clave, ¿verdad? Bueno, en este caso se ha presentado de suela algo muy particular, que no se ve mucho en la zona, que se le ha presentado esta dama. Muchas gracias, Guillermo Coronel, delegado municipal, va a ser entrega del diploma, por respondiente. Bueno. Y ahora, por supuesto, antes era una presentación muy suave, de rural, la prolijidad de este hombre y la sutileza que tiene, obviamente que está con un recado contemporáneo, un recado de las épocas actuales, ¿no? Debe tratar de allá de la época del 1930-1940, en la época de oro de los esplendados, ¿no? Está con un juego de cabeza, de bozal, con pasadores carriles, con esta caña hace más juego al juego de cabeza, ¿no? Un par de escuelas criollas, con mucho trabajo también, muy importante, y... Bueno, las cabeceras del basto, y como es zurdo, también lleva el lazo del lado contrario, ¿no? Un trabajo realmente muy lindo de basto, de estampado, ¿eh? Las caronas son estampadas, tienen en distinta profundidad el trabajo de la suela cuando es repujado, ¿eh? Hay un... hay los calabarteros que se ha estampado, es que los estampan, las mojan en la suela y la estampan con una máquina, y el repujador se hace a mano. Esto es un basto de estampado, muy viejo también, con sicha de cuero, muy bien puesto. Te voy a hablar de este paisano realmente como se presenta, ha sido un lujo, ¿no? Porque arregla los caballos, prepara, los cuida, muy bien se presenta. Bienvenido, Luis. Gracias. Bueno, hablamos de un juego de cabeza de bozal, coficiador, ¿verdad? Usted me dijo que a mí lo iba a regalar. No, bien. Decía, un juego de bozalejos que conforma las dos testeras que bajan de arriba, con la tetera que baja en recta, y en recta se llama porteño o de cajón, ¿sí? Es un juego pitazo. ¿Pitazo por qué? Porque es al pitado con algunos pasadores, nada más, sin algunos detalles, un poquito más cargada la piedra, con un lito cabresto, estribos de fierro, y también lazarejas de fierro. Usted ve que ya no son los pasarejas, porque son grandes, precisamente, ¿no? Este es el trigo de chiquería, con un recabo de mazo, este es el trigo más antiguo que el que vimos, con un bonito colorido, un cojirito de hilo realmente muy fino también, con un sobrepuesto de carpinto, lito poncho, que lo que vi vestido a la época de los pequeños pesados, un cojirito de hilo realmente, es muy lindo, muy fino, es una pieza muy explícita, muy explícita, no sé si lo lo ha dicho o el cojirito, bueno, como lo ha dicho. Bueno, ustedes ven que el trabajo de la carona es repujado, no es estampado, ¿verdad? y el trabajo del calabantero. Muchas gracias, Luis. Un lujo, ¿eh? Hermoso recado que se ha paseado hoy, sobre aquí en la calle de la Villa Nueva. Muchas gracias. El hombre se ha presentado. Hola, Francisco. Sí. ¿Cómo ando, amigo? ¿Todo bien? Bueno, acá con un recado un poco más moderno, un recado corto, que va atrás también, ¿verdad? Un cojirillo blanco. Los cojirillos blancos son primeros que los negros. Cualquier recado que veamos por ahí con un cojirillo blanco, las primeras mascaras que se graban en la calle de la tarde fueron blancas. Y se acaban de fuego blanco. Después, obviamente, por la importación, la llegada de las huecas negras, hay el... ¿El trabajo en sobre es de Leonardo Gómez? Leonardo Gómez es el trabajo en sobre. Y los estribos son de final martes, cuando los dos van a fallecer. Los estribos hechos por Juan Martín Gómez. Muy bien. No, no, está muy bien aclararlo, porque si estamos en la cuna de los hogueros, digamos que ya son los trabajos. Realmente. Me dijiste que el trabajo es de Martín Los estribos. ¿Y el juego de soga? De Leonardo Gómez. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ahí estamos. Guillermo le va a hacer una entrega del idioma. Y el vuelo está tomando el hombre y es de la tía mía. Ah, muy bien. Modesto, brillante. Sí, de Salud, David. De la agrupación Gaucha Martín Gómez, por supuesto. Ahí está. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por presentarse. Bueno, esto es un juego de soga. Un juego de soga. Un juego de soga grande, que como ven en el momento que van a hacer, porque hay gente mayor ahí. Ah, perdón. Bueno, ¿qué es? Bueno, realmente es un trabajo en soga realmente formidable, formidable, de trenza papia, se llama este juego, hecho por uno de los soleros que ha seguido aquellos pasos de don Martín Gómez. La sutileza y la fineza de este juego. Marcos Kegle es uno de los alumnos que hoy es un gran juguero que está en rancho y ha hecho esta maravilla de trabajo haciendo juego la manea con el fiador y la cabezada y haciendo juego la parte de la presilla del comienzo del cabrón. Es un recaudo de bastos, bastos porteños de llama. Estas bastas son muy concheguitos, bueno, los primeros postos que nacieron. Acá fue el nacimiento del basto, es la silla nuestra, propiamente he dicho, ¿no? El basto. Porque se usaban los noquillos. Los noquillos después se enraizaron en distintas zonas según el piso geográfico que había. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por estar. Bueno, aquí tenemos un chapeado de cadena. Observen ustedes todas las cadenas que tiene con tres bajadas, dos para los costados. Esto lo leí en algún libro, que estas bajadas de media luna son muy del norte de Uruguay, sur de Brasil, zona del litoral. O sea, se han ido arraigando en la zona lo que se ha visto desde cerca, ¿verdad? Bueno, con un rito muy, un juego de riendas muy sobrio también, un freno muy importante con la portezuela fija y acá en la provincia de Buenos Aires quedó así, muy, muy bajo, casi liso, ¿no? Que es como andar en pelo, es de cómodo para andar a cavar, seguro que es. El hombre obviamente muy bien vestido, de pañuelo tendido, de ahí tuvo la deformación del pañuelo tendido, porque primero lo usaba de serenero, ¿está? Serenero decía cuando se ponía en el tipo mujer y se ponía debajo del sombrero. Estaba a un lugar cubierto del hombre se descubría porque nadie entraba con el sombrero porque a un lugar cerrado, se descubría y se tiraba el pañuelo para atrás y de ahí nace el pañuelo tendido. Con un sobrepuesto de paño bordado también ahí con el escuro argentino, muy bien puesto. Muchas gracias, amigo. Carlos Fernández, muchas gracias. Muy amable. Bueno, acá tenemos un juego de soga con bozal, ¿eh? Juego de soga con bozal, bozal de cajones, porque yo también, porque, no tiene la argolla en el centro. No, no, está bien, está bien. No tiene el común denominador de la argollita en la frente y baja en el triángulo la frente entera. Eso se llama, eso se llama bozal porteño o bozal de cajones. Sí, un juego de soga arena, realmente con interesantes bombas protegidas, muy lindo la manía así los juegos también, el atador, por supuesto, muy bien colocado, el pacón de pelea, el caronero, por eso se llama caronero, porque se lleva entre las caronas, ese es el pacón de pelea, ¿no? Con unos estribos realmente muy equisitos, muy finos también de fierro, con choronas, el hombre anda de calzoncillo y sin igual está enojado con interesantes e importantes matras a la prueba en Italia de venir siempre aportando por el bien de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Gracias Rubén, ¿eh? Gracias, querido. Claro, estas fajitas las hace él, ¿eh? Él me dijo que me iba a regalar una, decía, hablar bien de mí que yo no estoy en el reloj. Alejandro Medina, bienvenido Alejandro Medina, ¿cómo le va, amigo? ¿Cómo anda usted? Bueno, acá estamos con un fiador ya más moderno. Siempre el diseño del fiador es el mismo. Y hay un detalle del fiador que en estas épocas actuales se le pone una presilla, la versión original y en la frontera que se le da igual a esto, pero se le pone una presilla y normalmente siempre le ponemos dos burtones como para darle un detalle al trabajo del soguero. Mañana va así. O te va acá y la prende de acá. Es la parte más práctica que hay. Bueno, y el hombre obviamente no la lleva acá. ¿Dónde se va a la mañana? ¿O no trajo la mañana? Acá lo diga, acá lo metí, ahí está, ahí está bien, queda práctica porque queda arriba, no queda acá abajo. Un recado de matras, de bastos, por supuesto, con un lindo estampado, trabajo en el talaparteo también, le tiene de matón, es ácido, marco hoy, con carona de pelo, viditas matras, sobrepuesto de carpillo, un importante cojillo de hilo también, un estribo de campanita escrito, y una linda escuela criolla. Bueno, ahí está, presentado el amigo bonito, mucho alistado, viejo por cierto, también, piezas de las que no se ven más, realmente, muchas gracias. El aplauso para él. Claudio Vidal. Claudio Vidal. Claudio. Claudio. Sí, Claudio Vidal. Claudio Vidal. Claudio Vidal. Claudio Vidal. Ah, viene el nombre Tomón, el hombre. El de la mullida, el de la mullida, el de la mullida. Pacio, Pacio. Muy bien, don Diego Paisano, ¿cómo le va? Lo anda, como decía, una huella que cantaba por ahí Leandro Álvarez, es decir, el hondo de cabeza pelada tipo Bilbao. Bilbao, son mis granos, maduques, por acá por la zona, famoso, por lo menos, y andaba así, con el caballo de cabeza pelada, lo tocaba así nomás. Uno puede coincidir o no, ¿verdad? Porque me bajo y no derro el caballo. Pero bueno, hoy es un día de paseo y el hombre habrá escuchado los de mi caballo y por eso, lo usa de esa manera para que el caballo luzca mejor la cabeza cuando un caballo es rico de cabeza como la he estado por mujeres de bocado de pavilo, riendas en panultadas.